...se ha estudiado desde el punto de vista político, militar, social, internacional, cultural, pero sin embargo no se ha estudiado suficientemente, al menos, a pesar de ser un tema muy interesante, muy amplio, lo que tiene de traje de asociación desde el punto de vista económico, creo que esto es lo más llamativo de la guerra civil, porque la guerra civil de 1936-39 es un caso verdaderamente extraordinario. En España hemos tenido guerra civil en el siglo XIX, las famosas guerras carlistas, pero todas esas guerras se limitaban a una parte del territorio, implicaban a cierto número de personas, pero la guerra civil en 36-39 es un caso. No hay rincón del territorio nacional que quedase al marzo de la guerra. Juan Manuel Menéndez, sobre él, a gran ver, todo el mundo ha oído hablar de don Pedro Alentrano, famoso intelectual, ha escrito en sus primeros años al falange, o sea, adecto al régimen de franco, siempre ha sido sencillo, con aspectos críticos, pero lo que muy poca gente sabía, y yo lo puse el marimiento, es que tenía un hermano comunista, el famoso José Lainetrano, que vivió en la Unión Soviética y que permaneció toda su vida aquí, hasta la muerte, de forma que ven ustedes que entre las familias, incluso, más adentas a veces, hubo unas divisiones verdaderamente, desde el punto de vista de la familia de Lainetrano, fue una división que tuvo que afectar profundamente a todas las familias. Y yo me encontré con un caso extraordinario, realmente, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico como profesor, y entré en contacto con algunos de los exiliados republicanos que tenían una tortura aportosada, pues también me invitaron, como joven español, que tenía curiosidad, para saber qué pensar, un jovencito que viene, yo entonces tenía veinticocos años de la cultura, un viejo republicano también, que hablaba un lenguaje muy de derechas, pues casi parecía que yo estaba oyendo a Franco, ¿vale? Realmente estaba sorprendido escuchar a este señor aquí en las comunidades republicanas, que tenía como un amigo entrañable, ¿no? O sea, cuando cogí cierta confianza y me atreví a hacer un igual, pero este señor, es un jaca, es un poco raro, y yo, vamos a explicarme, porque él habla como un conservador de derechas de toda la vida, y dice, no, me dijo, hay un poco, porque yo hablaba en contacto, este es que es un geográfico. Sí, sí, que era un hombre de derechas, pero que le tocó estar en la España republicana, y como no se pasó ni dilunció la situación, pero luego le hicieron la vida imposible, y se tuvo que... Yo creo que algunas personas negaban que Aurora no pudiera ser exiliada, yo que conozco su vida y su obra, lo conté personalmente, y conozco su obra muy al detalle, pues para mí no hay ninguna duda que esta mujer fue una exiliada. Confesa y convicta, por ejemplo, puesto que dio testimonio de ello a través de su vida, con los escritos que realizó, con sus publicaciones, con las amistades que tuvo.